María Antonia Quiero hoy con alegría desearles un buen día Que se expanda con el viento mi gran emoción Que viajen mis pensamientos volando hasta Japón María Antonia se prepara en la mañana para descubrir nuevos secretos Que los animales tienen corazón y las plantas tienen sentimientos Buenos días arbolitos, buenos días luz Quiero hoy con alegría desearles un buen día Que se expanda con el viento mi gran emoción Que viajen mis pensamientos con esta canción María Antonia se fue a dar un paseo por el mar Y en su viaje de colores a quien se pudo encontrar ¿A quién se pudo encontrar? Se encontró un delfín, una ballena, un amigo camarón Un pez globo con la panza llena y Ramón el tiburón Muchos amiguitos María Antonia se encontró Muchos amiguitos submarinos conoció Nos vamos de paseo por el mundo entero Somos los viajeros, vamos a pasear María Antonia se fue a dar un paseo por la selva Se encontró un mono salvaje con pulgas en su pelaje Y se fue a jugar con el jaguar y su jefe el gran león Aprendió el ritmo del can-can con el pájaro cantor Muchos amiguitos María Antonia se encontró Muchos amiguitos de la selva conoció Nos vamos de paseo por el mundo entero Somos los viajeros, vamos a pasear María Antonia sembró una semilla Que enterró en la tierra con una pala amarilla La regó con agua y alegría Y esperó paciente a que llegara el día Planeta verde, planeta azul Siembro mis semillas en tu corazón Planeta verde, planeta azul Nos das flores y frutos por montón María Antonia vio que se abría De la semilla una raíz salía Y así nació su primera hojita Uno, dos y tres ya era una plantita Planeta verde, planeta azul Siembro mis semillas en tu corazón Planeta verde, planeta azul Nos das flores y frutos por montón María Antonia, gracias por tu risa Por tus juegos y por tus caricias Por tus palabras y por hacer mi vida feliz Muchas gracias por estar aquí Por verte en la mañana a sonreír Gracias por tus manos, por tus pies Por enseñarme a ser niño otra vez María Antonia, gracias por tus ojos María Antonia, gracias por tus ojos Por tus besos y por tus antojos Por tus sentimientos y descubrimientos Y por hacer mi vida feliz Muchas gracias por estar aquí Por verte en la mañana a sonreír Gracias por tus manos, por tus pies Por enseñarme a ser niño otra vez María Antonia, gracias por tu vida Por llenar la casa de alegría Por tu imaginación y tu corazón Y por hacer mi vida feliz Un pajarito le contó a María Antonia Que la vida es un juego Y que cuando se comparte La alegría está en todas partes Y una estrellita le contó a María Antonia Que este mundo es colorido Y es siempre más divertido Cuando jugamos unidos Oh 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 María Antonia tiene un angelito Que todos los días le da su amor Sonríe cuando se le canta Al acostarse su canción Cada noche te acompañará El angelito juguetón Cada noche te acompañará El angelito juguetón Dulces sueños, dulce compañía Alegras mi vida con tu amor El angelito de todos los días Llenos de sonrisas mi corazón Pide ya tu disco personalizado en www.latotuga.com Llenos de sonrisas mi vida con tu amor Llenos de sonrisas mi vida con tu amor